Buenas tardes a todos. ¿Puedes escucharme? Hola. Hola, coach. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Ok. Ok. Hola. Buenas tardes a todos. Qué gusto de verles a todos. Vamos a comenzar por acá. Solo, si me permiten, un momentito. Voy a disculpar así un poquito el retraso que hay al principio, pero son, es más de una clase, ¿verdad? A una clase, luego a la siguiente, luego a la siguiente, por lo tanto. Don't worry, coach. Don't worry. Hay que hacer los cambios correspondientes. Hay que nos atrasamos un poco. Hay que partirse en cuatro. Hay que partirse en cuatro, sí. Así toca. Ok. Vamos acá. Voy a empezar a compartirles la pantalla. Ok. No pueden nada más avisar si pueden ver la pantallita todos. Yes, coach. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Tenemos por acá entradas. Good evening, teacher. Dice Ruth Marielos. Ok. Good evening. Ok. Comenzamos. Ahorita vamos a hablar en español para dar las indicaciones generales. Luego nos pasamos a inglés todo. Ok. Así que ahí vamos. Bueno, empecemos acá. Les voy a solicitar a todos que si tienen el micrófono encendido, en este momento puedan desactivarlo, por favor, para evitar cualquier interferencia de fondo. Thank you very much. Ok. Sean bienvenidos. Me presento por acá. Mi nombre es Iván Doñán. Este, mi formación académica. Soy licenciado en idioma inglés, opción enseñanza. Y también tengo la acreditación de didáctica y planificación del idioma inglés, impartida por INSAFORP, lo cual me, digamos, me da la facultad para dar este tipo de cursos, cursos de INSAFORP en general. Así que es una pequeña introducción. Como experiencia laboral, he sido facilitador del idioma inglés desde el año 2005, así que ya pasaron. ¿Cuántos años? 18. 18 es de que comencé a hacer esto. Así que, bueno, aquí estamos. Siempre aprendiendo, siempre tratando de dar lo mejor y siempre, pues, ayudándole a las personas para que puedan, pues, mejorar su nivel de inglés. Esa es la misión que tengo. Así que, mucho gusto a todos. Aquí comenzamos. Tenemos, como ya sabemos, un grupo de WhatsApp. Ya se les mandó esa indicación por medio del correo a todos. Aquí lo tienen, por si acaso no lo tenían, pero bueno, igual, ya lo tienen en su correo. Solo le dan clic y ya van, ingresan allá. Tenemos algunas reglas en el grupo, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. La primera, always keep to the purpose of the group. ¿Qué significa esto? Que siempre, siempre, siempre tenemos que apegarnos al propósito del grupo. ¿Y cuál es el propósito del grupo? El grupo está para que podamos utilizarlo con fines únicamente académicos y únicamente relacionados al curso que estamos llevando en este momento, que sería el preintermedio 3, ¿ok? ¿Qué significa? Que no lo tenemos que estar utilizando para cosas que son ajenas a este propósito. Es decir, si de pronto usted se encontró un meme bien chistoso en internet y lo quiere compartir, no es el medio apropiado, ¿verdad? Si salió ahí un TikTok, un reel así chistoso y dicen, ay, lo quiero mandar a los compañeros porque está matado el chiste. No es el medio apropiado. Tal vez alguien me diga, Tiche, ¿pero es que está en inglés? ¿Para que practiquemos el inglés? Sí, bueno, un punto válido. Sin embargo, se sale también un poco, ¿verdad? Del propósito del grupo. El grupo está más que todo para darles ahí, por ese medio, los administradores le dan cualquier tipo de noticia. Yo puedo avisarles de algo también. Normalmente no lo hago porque casi nunca hay necesidad, pero si llegase a darse, pues también lo puedo hacer así. Y también está para que ventilemos ciertas dudas. Si, digamos, usted en la plataforma, en las tareas que se van dejando, hay algún ejercicio, algo que no le quedó claro, algo que no le está saliendo bien o algo que simplemente de la clase que no entendió por completo, usted puede expresarlo por ahí, ¿verdad? Y ese es el uso correcto del grupo. En el grupo también nos podemos ayudar entre nosotros. No hay ningún problema. A veces es algo muy bueno de los grupos de WhatsApp que se utilizan para ese tipo de cursos que son colaborativos y a veces entre los mismos compañeros se echan la mano y eso es súper bueno. Ok. Lo siguiente. Be polite and respectful to each other. No hace falta decirlo, pero por supuesto es sumamente importante. Hay que guardar el respeto que, pues, hay que tener con los compañeros y las compañeras. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con todo lo que el compañero diga, pero eso no quiere decir porque lo vamos a insultar o que vamos a tirar indirectas, ¿verdad? O que vamos a hacer comentarios inapropiados. No, ¿verdad? Siempre tenemos que ser amables y respetuosos con los compañeros. Todos merecemos respeto, pero así como merecemos respeto, también estamos en la obligación de darlo. No podemos dar algo, no podemos recibir algo que no estamos dispuestos a dar. Así que tengamos mucho respeto con todos. Y lo último, all questions will be answered during class. ¿Qué significa esto? Todas las preguntas van a ser contestadas durante la clase. Usted puede decir, por ejemplo, manda ahí el mensaje de WhatsApp y dice, teacher, fíjese que este ejercicio a mí no me queda claro. Lo intento, lo intento y nunca me sale bien. ¿Cómo hago? Yo, aquí pueden pasar dos cosas. Uno, lo voy a ver y yo voy a tomar nota aparte, ¿verdad? O yo le puedo decir por el grupo, perfecto, lo vamos a ver en clase. Ya sea le conteste o no le conteste, dé por sentado usted que lo vamos a ver tan pronto como sea posible en la clase. ¿Por qué no resolverlo directamente en el grupo de WhatsApp? Primero, porque no es muy práctico. Sabemos que, bueno, muchos trabajamos, otros estudian, otros trabajan y estudian, incluso, ¿verdad? En mi caso, pues, también tengo un trabajo de día y no siempre es conveniente estar ahí contestando porque a lo mejor no hay tiempo. Entonces, lo que sí puedo hacer yo es puedo verlo. Ah, tiene, digamos, una duda en el ejercicio, por decir algo, 2.5, ¿verdad? Ahí me lo dicen, por favor, ejercicio 2.5, para no andarlo yo buscando, sino que ya dije directo a ese. Entonces, y ya digo yo, bueno, en la clase lo podemos ir resolviendo. Y así, no solamente vamos a solventar esa situación, no solamente vamos a contestar esa pregunta, sino que eso sirve de repaso para que todos vayamos aprendiendo juntos. Así que que nadie diga, mira, este teacher, yo le pregunté y han visto, me dejó, me dejó ignorado. No, no es eso, sino que no pude, ¿verdad? Y ahorita estamos, pues, puntualizando que no se va a estar contestando así, sino que más bien se va a contestar en la siguiente clase. A menos, por supuesto, que usted lo pregunte cinco minutos antes de la clase, pues, no da mucho tiempo de prepararse, ¿verdad? Pero, por lo general, sí, esa es la idea. Marina Esmeralda tiene una consulta. ¿Está permitido que entre los compañeros nos podamos ayudar? Sí, sí, está permitido. No hay ningún problema. Como les mencionaba hace un momento, algo súper bueno de los grupos es que entre ustedes se echan la mano, ¿verdad? Así que sí, si alguien tiene, digamos, una respuesta que alguien dice, no me sale este ejercicio, alguien dice, a mí ya me salió. Lo que yo les alentaría hacer es no solo regalar la respuesta, tal vez ayudarle al compañero dándole pistas, ¿verdad? Mira, probá esto. O señá que contestaste, ah, mira, este, ponele coco ahí, ¿verdad? Ahí no iba, no iba a esta coma. O en vez de poner una apóstrofe, pusiste una tilde o te faltó el punto. Algo así, ¿verdad? Darle más bien pistas al compañero en vez de darle la respuesta ya servida en un platito, ¿verdad? La idea es que aprendamos. Pero sí, es permitido y está súper bien que entre ustedes se echen la mano también. No hay ningún problema, ¿verdad? Ok, sobre tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 85% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? No hace falta mucho decirlo, pero igual, o sea, es algo que tenemos que hacer. Aquí les estaba explicando a los chicos del curso anterior. Vamos a ir acá. No, permítanme, tengo que volver a entrar. Esta página es un poquito lenta. Ok, preintermedio, módulo 3. Entonces, aquí está. ¿Qué significa? Ustedes ya saben que el curso está dividido en cinco partes y dos exámenes. Entonces, cada una de las secciones está aquí puntualizada, ¿verdad? Tenemos la primera, por ejemplo, It's a very exciting place, three questions. Aquí entramos y aquí aparecen las subsecciones que usted tiene que ir desarrollando. Cada una de ellas tiene, le va a aparecer un cheque cuando usted ya lo haya hecho. En el caso, ya sabemos que hay lesson objectives, como en este caso, usted nada más lo lee. Ok, y con solo leerlo ahí, ¿verdad? Verlo ahí un minuto y ya le va a aparecer el chequecito. Pero hay otros que requieren un poquito más de acción, como en el caso de las que aparecen acá, Conversation. It's a fairly big city, que sería el 1.1. Aquí le aparece el video para que usted le salga completo y el cheque y todo y que se vaya viendo el progreso. Tiene que ver el video entero, ¿verdad? Aquí le sale Miss Jessica y le va a explicar muy bien. Les recomiendo que vean los videos y explique muy bien las cosas y que pues vayan haciendo todo, que lo vayan completando. Si solo le vamos dando clic y no vamos haciendo lo que está en cada uno de ellos, pues el porcentaje de desarrollo del curso no va a ser satisfactorio. Y al final, pues no le va a llegar a 85. Así que lo más importante al final, o sea, es de hacerlos todos. Pero los puntos más, más importantes son estos. Por supuesto, los Knowledge Check. Esos son los puntos más, más importantes. Porque son los ejercicios y estos son los que evidencian que usted está asimilando el contenido que se va estudiando en el programa. Ahora, si usted no hace esto, es prácticamente como que no está haciendo la tarea. Y si no hace la tarea, pues pasa lo mismo que en la universidad o lo mismo que en el colegio, ¿verdad? Uno no pasa el nivel. Así que evitemos eso. Se completa todo. Asegúrese que todos estos cuadritos tengan un cheque para el final, para según vayamos avanzando, ¿verdad? Y usted va a ir sabiendo que pues lo va completando de forma satisfactoria. ¿Qué vemos acá? Las tareas se encuentran en la plataforma, es lo que les estaba mencionando. Y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Yo más bien les diría que pueden adelantar contenido. Y de hecho, ustedes saben que el objetivo de este programa es ese. El objetivo de los cursos de inglés online es que sean en la medida de lo posible autodidactas. Es decir, que ustedes vayan adelantando en los contenidos y cuando ustedes se topen con algo que no pueden resolver, pues entonces preparen sus preguntas, preparen sus dudas y nosotros acá en la clase pues tratamos de resolverlas. La clase no es más bien ven clase y luego hacen el ejercicio. Más bien es adelanten en la plataforma, vayan viendo los contenidos, vayan haciendo los ejercicios y en la clase lo que vamos a hacer es dar un acompañamiento. Es decir, un refuerzo. Ese es el objetivo. Así que lo que yo les diría es adelanten contenido. Eso es lo más recomendable. Luego, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Aquí dice viernes, pero yo he notado yo que a veces los administradores de los grupos que son el personal de inglés corporativo, personal administrativo de inglés corporativo, a veces dicen el día jueves ya tiene que estar eso. Así que ustedes, por favor, complételo todo. Y ahí pues no les podemos debatir nada. Lo que ellos dicen es la ley. Así que hay que ir adelantando esto de manera que no nos agarren en curva, como decimos. Bueno, salvadoreño y pues no estemos ahí completando todo a último minuto o completándolo cuando ya es demasiado tarde. Así que vayamos haciendo eso. Y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Lo que vamos a ver acá es el contenido que está en el manual que ustedes pueden encontrar en la plataforma. Y el mismo contenido está en la plataforma, en la forma de los ejercicios, ¿verdad? Pero a mí, por lo general, me gusta ir un poquito más allá. Me gusta traer explicación y algunos ejercicios adicionales. Ahora, como eso no está en la plataforma y no está en el archivo PDF que ustedes, por lo general, descargan, eso yo se los comparto en forma de captura de pantalla por medio del grupo de WhatsApp. Así que cada vez que aparezca información que no está en el material ya proporcionado por inglés corporativo, ustedes no se preocupen que yo se los voy a compartir por medio del grupo, que es la forma más inmediata que conozco de hacerlo. Así que ahí no se preocupen. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Como todos los demás niveles, ¿verdad? Tareas y evaluaciones. La semana 1 se espera que se complete la sección 1 y la sección 2. Ahora bien, yo estoy consciente que es un poco apretado completar dos secciones en una sola semana. Es difícil. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. La idea, por supuesto, tampoco es correr, correr, correr y que medio veamos los contenidos. Porque la idea es aprender, no solo es cubrirlo, ¿verdad? La idea es aprender. Así que si no alcanzamos a cubrir la sección 1 y la sección 2, por lo menos vamos a cubrir la sección 1 en la semana 1 y al menos vamos a dejar iniciada la sección 2. Vamos a tratar de cubrir ambas, pero si no, pues al menos vamos a dejar iniciada la segunda. Sin embargo, la obligación de ustedes, como parte de los participantes del grupo, es completar ambas. Así que, por favor, para el jueves ya en la noche, por favor, que ya estén completas ambas. Si hay alguna duda, podemos verlo en clase. Y pues, la idea es, de nuevo, ¿verdad? Que eso esté completo. Porque ustedes sí les van a exigir que ambas secciones estén completas para el final de esta semana. Semana número 2, vamos a ver la sección número 3 y el midterm. Ya sabemos que el midterm es un examen de la mitad del curso. Como que si fuera el parcial, digámoslo así. Pero que ya sabemos que, como todos los demás ejercicios de la plataforma, usted puede repetir una y otra vez hasta que le salga bien. Esa es una gran ventaja que tiene esta plataforma. Usted hace el ejercicio o hace el examen. Y si le salió, se sacó 6 por decir algo y usted dice, hijo, le saqué 6. No hay problema. Vuelva a hacer el ejercicio hasta que le saque 10. Y esa es la nota que le va a quedar. ¿Verdad? Que es súper conveniente. En la semana número 3, vamos a ver la sección número 4. Y en la semana número 4, vamos a ver la sección 5 y el examen final. Es el final test que aparece al final del curso. Todo esto, por supuesto, está diseñado para desarrollarse en orden. Es decir, no se vayan de la sección 1 a la sección 5. No. Hagan la 1, luego desarrollen la 2, luego desarrollen la 3, luego la 4, luego la 5. Todo en orden. No se salten nada, por favor. Porque todo es porcentaje de desarrollo de curso. Y si ustedes se saltan contenido, entonces podría suceder que no lleguen a los 85% y eso pues le tenga como resultado, como precio, digámoslo así, no pasar el nivel. Y no es lo que queremos. ¿Verdad? Lo que queremos es que todos aprendan y que todos pasen. Esa es la idea. Normas de convivencia que tenemos que tener muy presentes es la primera, botón silencio. Esto es bien importante. Es lo que les comenté yo al principio. Si no estamos participando en determinado momento, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, no están hablando ustedes. Así que si no estamos participando, asegúrense que su micrófono esté desactivado. ¿Por qué? Porque si está activado el micrófono, entonces tal vez nosotros mismos no lo percibimos, pero hay mucho ruido de fondo. De pronto su perrito está ladrando. De pronto alguien está cocinando, está ocupando la licuadora. De pronto alguien está en el cuarto de Alapar o en la sala que tal vez está muy cerca viendo ahí la televisión, viendo Netflix, una película. O están ocupando YouTube o están oyendo música o todo puede pasar. Pasa el pan ahí con la bicicleta. Bueno, hasta ahora como que ya no va, pero puede pasar muchas cosas. Y todo ese ruido se va colando. E imaginémonos que, digamos, no es una persona, sino dos, tres, cuatro personas tienen el micrófono activo. Todo ese ruido se combina en una cacofonía bastante molesta y con la que es muy difícil trabajar. Entonces, para comodidad de todos, comodidad suya, comodidad mía también, les pido que mientras no estén participando, mientras no estén hablando, entonces permanezcan con el micrófono apagado. Cuando llegue el momento de participar, ustedes quieran hablar, entonces sí, ahí lo activan. Pero hablando de eso, ya vamos a ver algo más acá. Ahora, nombre completo, esto es bien importante y es parte de los lineamientos por parte, más que todo de INSAFORM, porque es para objetivos de asistencia, ¿verdad? Hay una lista de asistencia que se corrobora también por un archivo que se genera por cada reunión de Zoom, donde dice quiénes fueron los participantes. Así que se requiere que cada vez que usted entre a Zoom para su clase, por favor, asegúrese que su nombre esté completo. Completo, completo. Vaya, aquí veo la lista de participantes. Hay veintinueve personas. Voy a tomar un nombre al azar. Tenemos César Alejandro Aparicio Mendoza. Muy bien, César Alejandro Aparicio Mendoza ha puesto su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos. Si usted tiene tres nombres, ponga los tres nombres, ¿verdad? Ok, si tiene cuatro, ponga los cuatro. Hay gente que tiene cuatro nombres. Pero la cuestión es que vaya el nombre completo. Ahora, también estoy observando, no lo voy a decir, ¿verdad? Porque no es la idea, no lo digo por nadie en específico. Pero también veo que hay varios compañeros que solo tienen un nombre y un apellido. Entonces, procuremos evitar eso. Procuremos evitar eso porque, les digo, a veces sucede, y les digo por experiencia propia, que hay personas que sucede que comparten el mismo nombre y el mismo apellido. Por darles un ejemplo, imaginémonos que hubiese una Erika Ayala. Y resulta que hay otra Erika Ayala y las dos todos los días solamente entran con el nombre Erika y con el apellido Ayala. Bueno, se conectan las dos, ya sabemos que las dos están, pero ¿qué sucede un día? Solo se conecta una. Yo digo, ¿cuál de las dos Erika Ayala se conectó? No sé, porque las dos se llaman Erika Ayala, pero como no ponen el nombre completo, no puedo saber cuál era cuál. Así que procuremos evitar eso. Siempre, siempre entremos con nuestro nombre completo, ¿verdad? No pongamos, digamos, formas cortas del nombre. Si, digamos, usted se llama Fernando y le dicen Fer, no ponga Fer, ¿verdad? Ponga su nombre entero, Fernando, así como se llama. Y los dos nombres y los dos apellidos. Es bien importante eso. Siguiente es la cámara encendida. Otro lineamiento por parte de Isaforpe es que en la medida de lo posible tengamos nuestra cámara encendida. ¿Por qué es eso? Bueno, imagínense yo aquí podría apagar la cámara y de pronto me voy así a tener video. No lo voy a hacer, pero digamos que de pronto apago la cámara. Se siente un poco impersonal para comenzar, ¿verdad? Lo mejor es siempre estar viendo el rostro de las personas con las cuales uno está hablando. Y segundo, pues, es parte también de, digamos, los lineamientos de asistencia de parte de Isaforpe. Ustedes saben que estos videos siempre se suben a la plataforma de YouTube al final. Y el personal de Isaforpe y el personal de inglés corporativo tienen acceso a estos videos y los revisan. Y ahí van viendo, dicen, bueno, esta persona no se conecta, pero no va a poner la cámara. Entonces, son cosas que ellos exigen también. Jaime Adonai, ¿tiene alguna duda? Sí, coach. Bueno, yo en la mayoría de casi de todos los cursos anteriores he estado en estos mismos, ¿verdad? Bueno, yo especialmente los días jueves a esta hora, bueno, yo voy a la iglesia y todo, entonces yo a esa hora todavía no he regresado a casa. Pero sí entro a la clase, sí la escucho con los audífonos, pero no prendo la cámara también. Entonces, solo para dar ese dato es importante que la mayoría de algunas veces los jueves sí tengo la cámara apagada. Pero cuando ya regreso ya aprendo, es como una media hora que la tengo apagada. Ya cuando regreso ya la aprendo. No hay problema. Gracias por avisar. Y eso es algo que quería mencionar. Se me adelantó por acá, Jaime. Hay ciertos casos en los cuales no es posible tener la cámara encendida. Digamos, como el caso de Jaime que dice que está en la iglesia ese ratito y pues no le coincide bien el horario y quizás se tarda un poco en llegar a la casa. Entonces, son sus datos, ¿verdad? No le puedo yo decir, mira, ponga la cámara porque ponga la cámara y a lo mejor se va a gastar todos sus datos en video. ¿Verdad? No es esa la idea. Si las circunstancias no lo permiten, pues entonces no, no ponga la cámara. Pero si ustedes están en una conexión estable con su cable ahí, cable directamente conectado al router o con el Wi-Fi y no tiene, digamos, límite de datos, entonces sí, por favor pongamos, ¿verdad? Es parte de los alineamientos. Luego que tenemos por acá participación activa muy importante, sumamente importante. Les voy a pedir a todos que participen. Ahora, yo estoy consciente de algo. Esta clase comienza a las nueve de la noche y a las nueve de la noche nuestros niveles de energía no son óptimos, ¿verdad? Ni los suyos ni los míos, crean, ¿verdad? Tal vez no se me note mucho porque ando con sueño y creo que todos andamos con sueño. Es lo normal, somos seres humanos. Sin embargo, procuremos que eso no nos gane el ánimo, ¿verdad? Si tenemos, si estamos en clase, procuremos participar. La mejor manera de aprender es produciendo. Si uno no produce, entonces no aprende. Yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos. Si usted quiere aprender cualquier cosa, cualquier disciplina, cualquier arte, cualquier cuestión, usted tiene que hacerlo, no solo estudiarlo. Si usted quisiera aprender a nadar, usted puede verse todos los videos inspiracionales de gente que aprendió a nadar. Puede ver los videos de los campeones mundiales de natación. Puede leer libros sobre cómo aprender a nadar, pero si no se tira a la piscina, no va a aprender a nadar jamás. Por más que lo estudie. Entonces, el aprendizaje de un idioma es parecido. Pero usted puede estar en todas las clases, puede leerse todo el material, puede hacer todos los ejercicios, pero si usted nunca habla, no va a aprender a hablar. Y es una verdad un poco dura, pero hay que decirla. Si nosotros no lo hacemos, entonces no aprendemos. Usted tal vez puede decir, mira, es que a mí me da un poquito de pena, que me van a escuchar los compañeros y se van a reír de mí. Y a lo mejor no se van a reír, pero en sus adentros se van a reír de mí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el respeto hay que mantenerlo, ¿verdad? Entre todos nosotros. No es que nunca nos vamos a reír, sino que nunca nos vamos a burlar. Pero de pronto, pues, podemos decir cosas graciosas. Hay que mantener el buen humor, sobre todo hasta ahora. Y, pues, trate de participar. Y les digo, ¿por qué? Porque si nosotros no resistimos a hablar en inglés en este momento, que es el momento de la clase en inglés, muy difícilmente siento yo que después de la clase o antes de la clase vamos a estar hablando en inglés. Si no hablamos en inglés en el momento que es de la clase, pues, no creo yo que estemos dispuestos a hablar fuera de la clase, ¿verdad? Así que aunque sea este momento, aprovechemos para participar, para practicar. Es sumamente importante. Les digo porque casi siempre que en un curso como este yo puedo contar con los dedos de una mano a la gente que me participa. Siempre hay gente muy participativa. Este, 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 este y este. Cuando yo pregunto, levantan la mano, hablan, hacen el esfuerzo por hablar en inglés. Pero luego tenemos 29 participantes. 30 y ahorita conectados. Bueno, 30 conmigo, así que son 29. Pongámosle que solo unos 5 participan. ¿Y qué pasó con los otros? Con los otros 24 que a veces solo están así, en modo espectador. Si tienen la cámara encendida. Algunos que no ponen la cámara, no participan en nada y no sé yo si están ahí en realidad o si solo la encienden y luego van a ver tele. O sea, así que procuren hablar, procuren participar. Eso es muy importante. A los que participan mucho, excelente. Y a los que no participamos mucho, pues, sigamos el ejemplo también, ¿verdad? Anímense. Entonces, lo peor que puede pasar, y digo peor en comillas, entre comillas, porque no es ni siquiera algo malo, es que usted se equivoque en algo, igual sale ganando, porque lo que yo voy a hacer es corregirle de manera, de la manera más respetuosa que yo pueda, ¿verdad? Sin hacerle sentir mal, sin humillarle, sin burlarme de usted, porque no ese es el objetivo y además no tiene sentido. Así que, no tenga pena, hable, participe. Si usted se equivoca, pues, de los errores también se aprende. Es ganancia para usted también. Pero, por supuesto, procuren no equivocarse. Seguimos. Levantar la mano, sumamente importante, hablando de la participación activa. ¿Por qué es importante levantar la mano? Bueno, recordemos que estamos en un ambiente virtual en este momento. Esto no es una clase presencial. Una clase presencial, a veces uno, yo puedo decir como maestro, miren, tengo esta pregunta, estamos resolviendo este ejercicio, ¿quién sabe la respuesta? Y de pronto alguien habla y lo dice. Levantamos la mano también y yo le doceo la palabra a la persona y lo dice. Pero en un ambiente virtual es un poquito más complicado porque si de pronto hay tres, cuatro personas que quieren participar, todos encienden el micrófono al mismo tiempo, todos hablan al mismo tiempo y se escucha un gran desorden y a veces ni se entiende lo que están diciendo porque todos lo dijeron a la vez. Entonces, para evitar eso, les voy a pedir siempre que levanten la mano, pero no su mano física porque solamente puedo ver cinco personas a la vez. Ah, ahí me la está haciendo ahorita. No, levanten la manita virtual, ¿verdad? La mano digital que está ahí. Es así, cuando usted levanta la mano, me aparece aquí en pantalla inmediatamente. Ahorita Jaime está haciendo la prueba. Y si varios levantan la mano, me aparecen justo en el orden en que van levantando la mano. Yo siempre le voy a dar la palabra a quien la levante primero. Por lo tanto, no lo piense demasiado para levantarla porque hay veces que están así como participo, no participo, participo, no participo, participo. Pero justo un segundo antes, medio segundo antes, alguien levanta la mano y le ganó la participación. Igual. Yo veo el orden y si alguien, digamos, no me da la respuesta correcta, pues yo le cedo la palabra al que sigue y si no me da la respuesta correcta, le cedo la palabra al que sigue. De manera que siempre hay oportunidad de que todos participen. Pero lo importante de levantar la mano es que es también un gesto de respeto. No solamente hacia mí, que soy el maestro del curso, sino hacia los compañeros. Les digo por qué. Porque a veces yo puedo decir, bueno, está este ejercicio, ¿quién sabe la respuesta? Cinco personas levantan la manita virtual. Pero de esas cinco hay un sexto o una sexta que dice, yo no la voy a levantar, yo voy a activar el micrófono y voy a decir la respuesta. Entonces, como que le medio pasó encima a los otros cinco que sí levantaron la mano, ¿verdad? Y es un poco feo. Yo lo hago como una analogía. Es como que usted vaya al supermercado o al banco y en vez de hacer la fila, se meta de primero, ¿verdad? Y los demás que estaban esperando se queden, ¡ay! Y esté abusivo. Entonces, procuremos no hacer eso. Si usted quiere participar, siempre levante la mano. Si tiene una duda, levante la mano primero. Yo voy a ver y le voy a ceder la palabra de inmediato. ¿De acuerdo? Siguiente, mantener el respeto. Ya lo habíamos dicho. Y tenemos acá las políticas de asistencia. Ahí está el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Tiene que ir resolviendo todos los ejercicios. La duración de la clase son de 60 minutos, nunca menos. ¿De acuerdo? Yo, si ustedes ven que yo entro un poquito tarde a la clase, es porque hay una clase antes, como yo les explicaba inicialmente. Y tengo que asegurarme que esa clase también dure 60 minutos. Así que, si dice, este teacher entra tarde todos los días. No es que entre tarde. Más bien, tengo que tener 60 minutos antes y luego con ustedes también 60 minutos. Pero es bien difícil comenzar y terminar al minuto exacto. Así que le voy a pedir un poquito de paciencia. Lo más que yo me puedo tardar en entrar son 5 minutos. Pero voy a procurar que no sea así. Uno o dos minutos, los uno. Así que, lo que sí les puedo prometer es que la duración de cada clase es de 60 minutos. Nunca menos. Tal vez un poquito más, pero nunca menos. Cada clase queda grabada y disponible. Ustedes ya saben, en el correo les han enviado un enlace donde hay una lista de reproducción. Que va a estar siempre disponible antes de medianoche. Esa clase ya va a estar subida y disponible para que usted la vea. En caso que usted no se haya podido conectar por algún motivo. O no haya podido entrar a tiempo y se perdió, digamos, la mitad de la clase o más de la mitad de la clase. No se preocupe, la clase queda grabada. Usted ya sabe, después tiene acceso a ella. Y la puede ver cuantas veces quiera. No hay ningún problema. Ingricio de clases el 22 de mayo, el día de hoy. Y las clases son de 9 a 10, una hora exactamente. Hay que tener la cámara encendida, como lo habíamos mencionado. Y aquí dice, toma de captura de pantalla de todas las clases. No me dieron instrucción de esto, así que esto creo que no es válido para este curso. Trabajar ejercicios de la plataforma de clase. Ya sabemos, hay que completar todos para tener el porcentaje de desarrollo del contenido. Y al final obtenga su diplomita. ¿Verdad? Así que esos serían los lineamientos. Aquí es donde yo dejo de hablar español y comenzamos a hablar en inglés. No solo yo, sino todos. ¿Ok? Let's begin. Ah, pero antes, por supuesto, hay una lista de asistencia. Así que, por favor, mientras llame sus nombres, hagan el favor e indíquenme que están por acá. Veamos. Creo que están todos. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Ah, por cierto, cuando llame la asistencia, sí no es necesario que levante la mano. Ahí sí no, ahí sí solo activen su micrófono y digan, presente. Ahí me está levantando, no sé, me está tomando el pelo. Ok, bueno, no sé. Ok, Braulio Heriberto. Good evening. Good evening. Ok, Jaime. Ok, Braulio, ahí está. Braulio. Thank you. Carlos Alberto Martínez. Carlos Alberto Martínez Alvarado. Estamos por aquí. Present teacher. Thank you. César Alejandro Aparicio Mendoza. Present teacher. Thank you. Claudia María García Rodríguez. Present teacher. Thank you. Damaris o Damaris, me corrigan ahí. Isabel Castellanos Tobar. Present teacher. Es, es, thank you. Es Damaris o Damaris. 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 Ok, gracias. Pregunto para no, no decirlo mal. Ok, Toribel Arely Ariaza Flores. Present teacher. Thank you. Elí Antonio Sandoval Colindres. Present. Thank you. Esmeralda Isabel Martínez Orellana. Present teacher. Thank you. Herbert Adán Miranda. Herbert Adán Miranda. ¿Está por acá? Creo que no. Ok. Y aquí hay un nombre que nunca había visto. Isabo Elizabeth Torres Amaya. Si lo dije mal, por favor, me corrige. Present teacher. Isabo. Isabo. Ok. Sí. Ok, ok. Perfecto. Thank you. Isabo Elizabeth. Ok. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you very much. Jaime Adonai Durán Hércules. Si ya lo vi que ahí está. Present coach. Ok, thank you. Jennifer Raquel Ayala Vázquez. I'm here. Thank you. Jesús Eduardo Escobar Carranza. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Maravilla Méndez. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Catherine Yasmin Guatemala Arias. Present teacher. Thank you. Laura Concepción Mena Garay. Present teacher. Thank you. Luis Fernández Linares Sierra. Present Luis Fernando. Fernando, perdón. Luis Fernando. Ok. Clara. Luz Clara, perdón, de la O. Fuentes. Present teacher. Thank you. Marina Esmeralda Martínez Ramos. Creo que escuché ahí una vocecita. Marina Esmeralda. Ok, thank you. Ahí está. Es que tiene lejos el micrófono. Ahí está acabado. Sí, siempre tengo un problema. Ah, hijo. Bueno, bueno. Raúl Antonio Pérez Escobar. Present teacher. Thank you. Rebeca Abigail Calderón Cruz. Present teacher. Thank you. René Giovanni Martínez Aguilar. Thank you. Thank you. Ruth Marielos Ayala de Guardado. Amaya de Guardado. Your teacher. Amaya de Guardado. Y yo qué dije. Ayala. Ok. Ayala. Ah, perdón. Amaya de Guardado. Aquella noche. Ya miro doble. Ok. Salvador Enrique Palomo Gómez. Present teacher. Thank you. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lissette Carillas de Cerillos. Present teacher. Thank you. Normalmente llamo por una segunda vez a aquellos que no me han contestado. Así que me faltó Herbert Adán Miranda. Será que se conecta este momento? Ahí estamos. Ok. Thank you, Herbert. Bueno. Asistencia completa. Significa que ya no tengo que pasarla nuevamente al final. But everybody, welcome. This is Inglés P Intermedio, Módulo 3. And that's me, Iván Doñán, at your service. This is session number one. And today is May 22nd of 2023 or 2023. Everybody be welcome to this new class. What are we going to do? Ok. Primero tenemos esta parte de vocabulario. Word power. Adjectives. Pair work. Ok. Bueno, hice pair work, pero no podemos trabajar en parada. Así que vamos a trabajar individual. Ok. Match each word in column A with its opposite in column B. This is the opposite. Opposite meaning. Then add two more pairs of adjectives to the list. For example, you have beautiful. In column A, you have beautiful, cheap, clean, interesting, quiet, relaxing, safe, spacious. And in column B, you have boring, crowded, dangerous, expensive, noisy, polluted, stressful, and ugly. So the first one, beautiful. Wendy, Lissette, what's the opposite of beautiful? Ugly, teacher. Ugly. So letter H. That is correct. Thank you, Wendy. Ok. Number two. What about cheap? What's the opposite of cheap? Marina Esmeralda and then Jacqueline Rebeca. Expensive. Expensive. That's correct. So it's letter D. That's right. Thank you very much. Jacqueline Rebeca. Cermeño. You have clean. What's the opposite of clean? Clean. I don't know. Clean. You don't know clean. Clean. Limpio. What would be the opposite? Let's try. Letter B. B. Letter B. Crowded. Crowded means. Sorry. It's okay. Don't worry. Crowded means with a lot of people. That's the meaning of proudest. So no. Second opportunity. Jacqueline. I'll give you three opportunities. Clear if. F. Polluted. That is correct. Okay. Polluted. Contaminado. Okay. So yeah. It's the opposite of clean. That is correct. Thank you. Number four. Raise your hand please. Ah. Otra cosa que les quería decir. Gracias porque lo están haciendo ya. Cuando concluye su participación siempre van en la mano. Porque si dejan la mano arriba después yo me confundo y no sé si querían seguir participando. Okay. Pero gracias porque veo que lo están haciendo. Marina Esmeralda. Interesting. What's the opposite? Boring. Did you say boring? Boring. Okay. Boring. Letter A. Boring. Correct. Thank you very much. Okay. Ruth Marielos. Okay. And then Cesar Alejandro. And then Rebecca Abigail. Number five. Quiet. The noise. The microphone. Noisy. Noisy. Okay. That is correct. Thank you. Thank you. Noisy. Cesar Alejandro. Number six. Relaxing. What is it? What's the opposite? It's stressful. Stressful. That is correct. Okay. The opposite of relaxing is stressful. Very good. Thank you very much Cesar. And Rebecca Abigail I believe wanted to participate. Safe. Dangerous. Dangerous. That is correct. The opposite of safe is dangerous. And then finally you have spacious. What's the opposite of that? Raise your hand please. Is that Herbert Miranda? Okay. Stressful. Stressful. But stressful is the opposite of relaxing. Relaxing. Spacious. Maybe crowded. Crowded. Yeah. Crowded. Normally when a place is crowded with a lot of people you don't have space to move. Okay. So yes. The opposite of spaces. So these are adjectives. So what are adjectives? Adjectives are words that you use to describe or modify nouns. And what are nouns? Everything that exists has a name. Those are the nouns. For example. This is a mouse. Mouse is a noun. Okay. This is a keyboard. Okay. This is a keyboard. Okay. Keyboard is noun. So all the words that you use to describe a noun. Those words are adjectives. So these are adjectives. Beautiful. Cheap. Clean. Interesting. Quiet. Relaxing. Safe. Spacious. Boring. Crowded. Dangerous. Expensive. Noisy. Polluted. Stressful. All of these are adjectives. Some vocabulary for us. Lesson objective. Okay. Me van a disculpar si me escuchan que me voy quedando afónico. Puede. Dar clase todo el día. Eso sucede. In this session, participants will listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. En esta clase escucharán una conversación sobre una ciudad en donde se ocupan adverbios antes de adjetivos. Conversación. It's a fairly big city. And to be honest, I don't have the audio file, so I need volunteers. I need two volunteers. One gentleman and one lady. Please. Okay. Ruth Marielos and Jaime Adonai. They're the first to levantar. They won there. Okay. Ruth Marielos, you'll be Carmen. And Jaime Adonai, you'll be Eric. Please. Where are you from, Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Wow. Wow. I'm here, that's a really nice city. Yeah, it is. The water is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it is not. Let's take a look. Is it expensive there? Is it expensive there? No, it is not. Very expensive. Prices are very... Uh, reasonable. Dichar me ayuda. Reasonable. 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 What is the city? It's a very big city, but it's not too big. It's so perfect to me. Maybe I slow plan and trip there sometime. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Thank you, Ruth and Jaime. Eric says, so where are you from, Carmen? And Carmen says, I am from San Juan, Puerto Rico. Eric says, wow. I've heard that's a really nice city. And Carmen says, yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Eric says, is it expensive there? Carmen says, no, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. Eric asks, how big is the city? Carmen says, it's a fairly big city. But it's not too big. Eric says, it sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. There you go. So what are we going to do right here? We're going to study this. This is just an example conversation. In this class, participants will learn the usage of adverbs before adjectives. In esta clase, los participantes aprenderán el uso de los adverbios antes de los adjetivos. So this is the grammar focus. Take a look at this. Adverbs before adjectives. You have San Juan is really nice. What is nice? Nice is an adjective. Because it's describing the city of San Juan. Adjective. But then you have the word really. Really is an adverb. What is an adverb? An adverb is a word that modifies or describes verbs, adjectives, or other adverbs. ¿Qué significa esto? Si decimos San Juan is nice. Quitémosle el really. San Juan is nice. Bueno, sabemos que es bonito, pero luego decimos, ¿qué tan bonito es San Juan? How nice is it? And the answer is, it's really nice. Entonces, no solo es bonito, es bien bonito, ¿verdad? Es otro nivel de bonito. Así que San Juan is really nice. Esta palabra really es un adverb porque modifica el significado del adjetivo que va después. Digamos que lo intensifica en este caso. No solo es bonito, es súper bonito, es muy bonito. It's really nice. It's fairly big. Es considerablemente grande. Fairly big. So it's big. Yes, but how big? Fairly big. Considerablemente. Fairly big. It's not very expensive. No es lo mismo decir, it's not expensive. Sonaría que está barato, ¿verdad? Pero si decimos, it's not very expensive, ya nos cambia el significado. No es muy caro. O sea, que sí es algo caro, pues, pero no tanto. Okay? It's not very expensive. So you have very. Very is the adverb, and it changes the meaning of the adjective. It's not very expensive. You say, it's a really nice city. Nice is an adjective describing the city. We know it's a nice city, so it's a really nice city. It's a fairly big city. It's not a very expensive place. It's too noisy, and it's too crowded for me. Too means excessively. Excesivamente. Demasiado. It's too noisy. Demasiado ruidoso. And too crowded for me. Demasiado poblada. Demasiada. Hay demasiadas personas. It's too noisy and too crowded for me. Too is also an adverb. Now, some examples of very common adverbs include extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. All of these are adverbs, extremely, okay? It's very, very high. Imagine that I say, for example, imagine that I say, for example, Carlos is intelligent. Okay, intelligent is an adjective. It's describing Carlos. But if I want to use an adverb, and I say, okay, Carlos is intelligent, but how intelligent? ¿Qué tan inteligente? And I say, he is very intelligent. Ahora, no solo es un tipo listo. Es un tipo muy listo. Okay, pero resulta que es un genio, además. So, he is extremely intelligent. So, extremely is an adverb. It's modifying the adjective. Pero bueno, aquí es donde yo les comentaba que a mí me gusta traer materia adicional y aquí está. Se lo voy a compartir también, no se preocupen. Okay, esto no aparece en el manual, esto no está en la plataforma, esto es el extra. Adverbs before adjectives. Marina Esmeralda. No. Nada, 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 nada. Sin querer levanto la manita. Se me fue. Emocionada por participar. Emocionada, emocionada. Okay, bien. Ruth Marielos. Teacher, una pregunta. ¿Y esas, estas imágenes las puede compartir en el grupo? Sí, sí, lo voy a compartir en el grupo. Así es. Gracias. Bueno, ya sabe. Adverbs before adjectives. Okay, you can use adverbs before adjectives. For example, you can say reasonably cheap. Razonablemente barato. Tampoco es que lo van a regalar. Reasonably cheap. Okay. Extremely good. Terribly sorry. Really nice. You have the adverse and the adjectives. Aquí tenemos a este pobre señor que ha dormido en media película. ¿Por qué? The movie was really boring. Muy aburrida. Okay. The movie was really boring. Some example. It's a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good. Por cierto. Ahora que estoy viendo. Se me olvidó. Permítanme. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. No lo marqué. Vamos a marcar ahorita. Extremely. So good. Let me save the progress. So it's a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good. Entonces sabemos que el restaurante es barato. Pero no tan barato que le van a regalar la comida. Es reasonably cheap. Reasonably. And the food is extremely good. Otro nivel de comida. So I am terribly sorry. I didn't mean to push you. No era mi intención de empujarte. Le dice. I am terribly sorry. I didn't mean to push you. Carlos moved into a really nice apartment. Marina has a companion. A cat. Okay. Okay. No, it's okay. Okay. The cat can have the glass too. No problem. What's the name of your cat, Marina? Toffee. Puffy. Toffee, toffee. Ah, okay. Como el caramelo. Toffee. Okay. Toffee, toffee. Okay. Hi, Toffee. All right. Let's continue. You can also use adverbs before participial adjectives. And what are the participial adjectives? Participial adjectives or participial adjectives, se le llama también, son aquellos que terminan en E-D-E-I-N-G, que también son adjectives. En ciertas circunstancias. For example, two people were seriously injured in the accident. Injured is an adjective. Pero es un tipo de adjetivo especial que se le conoce como participial adjectives, o también participial adjectives. So, seriously injured, seriamente lastimado. Seriously injured. No es lo mismo decir que salió lastimado porque se hizo un corte en la mano, que es decir que se lo llevaron de emergencia. Okay. So, I see. Seriously injured. The conference was badly organized. Okay. It was a disaster. Okay. The conference was badly organized. And the movie was really boring. You see the man right here. Okay. The movie was really boring. What time is it? 9.55. Wow. Se va a terminar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos acá. Tenemos tiempito. Your turn choose two words, one from each box to complete each sentence. And there is an example. You have to choose one word from the first box and you have to combine it with a word from the second box right here. For example, look, I thought the restaurant will be expensive, but it was, and we take a word reasonably, and we take a word from the second box cheap. It was reasonably cheap. So, you have to choose one word from the first box and combine it with another word from the second box to complete the sentences. What about number two? If you have the answer, please raise your hand and let me know. Luz Clara. Okay. Me recuerda a una telenovela, viejita. Okay. Luz Clara. Digo viejita porque salió cuando yo era niño. Okay. Luz Clara. Is sick in hospital. Okay. William's mother is, sorry? Sick. Okay. Sick is the word, but you need to combine it with a word from the first box. Tiene que ser una palabra, una palabra. Seriously sick. Again? Seriously. Seriously sick. Okay. Okay. Yeah. William's mother is seriously sick in hospital. That is correct. Thank you. Okay. Saul Alexander. Number three. Number three, please. This house is so big. It is slightly, it is happily enormous. Well, enormous is the right adjective, but happily is not the right adverb. It's a bit different. But thank you for your participation. Let's see what Luis Fernando has to say. Um, this house is so big. Um, it is, um, well, slightly. Slightly means a little bit. Okay. Uh, sorry. So the opposite. Yeah. Yeah. Um, I, I think maybe, um, absolutely enormous. Absolutely enormous. That is correct. Okay. This house is so big. It's absolutely enormous. Absolutely is the adverb. Enormous is the adjective. Okay. Very good. Thank you. Let's see what Marina Esmeralda has to say. Number four, please. And then Jaime Adonai, number five. It's once a serious accident. The car was only smelling? Damager? I don't know how it's pronounced. Damager. Slightly damaged. Excellent. Uh-huh. Yeah. It wasn't a serious accident. Well, the car was only slightly damaged. Golpecito le dio. Okay. Slightly damaged. Thank you, Marina. That is correct. Jaime Adonai. Durán. Hercules. Hercules. Okay. Number five. Present. Um, our children are normally very active, but they are completed time today. Okay. Completely. Long. No. No, it's actually different. Okay. Quiet is good. Quiet is the adjective, but completely is not the right adverb. You need to choose another one. Try another one. Try another one. La clave está en la misma oración. Veamos. Dice. Our children are normally, normally, normalmente, normally very active, but they are. Quaint. No, pero quince sería después. Sería en normas. No. No, because you have to. Okay. Quiet is the right adjective. You told me quiet. But now you need to select the correct adverb. What is that? Sería. That's a lot. Blighty. Slightly. They have used slightly before in number four. Okay. Okay. So Jaime has the right adjective, but the adverb is causing some trouble. Let's see. Marina and then Rebecca Abigail. Marina. You're usually quiet. Unusually quiet. Okay. Inusualmente calladitos. Dice unusually quiet. Normalmente hace una gran bulla, pero ella está inusualmente callada. So unusually quiet today. Okay. So don't worry. Don't worry. Okay. Thank you, Marina. Rebeca continues to number six, please. When I returned home after 20 years, everything had absolutely changed. There is, okay, absolutely changed. It's logical, but there is another adverb that goes better with the adjective changed. Changed is good, but the adverb. Okay. Uh-huh. Completely changed. Completely changed. Everything had completely changed. Okay. Yeah, totally. Thank you, Rebeca. Okay. Somebody was raising their hand. Next. Number seven, please. Seven. Number seven. Marina and then Luis Fernando. Okay. The movie was going to have been very much shorter. The movie was absolutely, no, absolutely, ya lo pusieron. Completely long. It's called having small shoulder. Long, long is the right adjective, but completely is not the right adverb. No, no. Seriously. Okay. But will you seriously... Tampoco, ya no. No problem. Let's see what Luis Fernando has to say, but thank you, Marina. Okay. Long is the right adjective, but what's the right adverb? Luis Fernando? I think that if the movie was unnecessarily long. Unnecessarily long. Okay. Unnecessarily long. Innecesariamente larga. The movie was unnecessarily long. It could have been much shorter. Podría haber sido más corta. Okay. Yeah, I've seen some movies like that. Okay. Thank you. Wendy, Lissette, and then Ruth Marielos. Number eight and number nine. Wendy, Lissette. I'm surprised, and me and you have separated. I thought they were happily married. I thought they were happily married. Okay. Yeah, that's right. You creí que eran felilmente casados. Okay. Good. Thank you, Wendy. And then Ruth Marielos, number nine, please. Okay. A lot went around during our vacation because it's quite... We have used long in number seven. Oh, sí, sorry. Sorry, teacher. I know number eight. Yes. Por discriminación, solamente queda uno. Que no hemos usado. A lot went wrong during our vacation because it was badly... Badly what? Muy improvisada esa vacación. Esa vacación. No. Badly... Enormous. Ah, ya usamos enormous en la número tres. Planeado. Badly planned. Okay, that's correct. Okay, yeah. A lot went wrong. Muchas cosas salieron mal. A lot went wrong during our vacation because it was badly planned. Muchas cosas salieron mal en la vacación porque estaba mal planeado. Mal planificado. Así que... Okay. Plan, dice por aquí Elia Antonio Sandoval. Okay. Yeah, that's correct. Very good. So, those are adverts before adjectives. Este es el uso, básicamente. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Después, sigue el 1.4 knowledge check. Que sería, instructions in this exercise, you are given some questions. In order to answer them, you need to choose the correct response that best suits the question. Read all the information carefully. Ahí lo van a ver. Punto número cuatro. Pero aquí vamos a ver esto y creo que lo podemos resolver aquí muy rapidito. Match the questions with the answers, then practice the conversations. Let's see. I need volunteers. What is Seoul like? Is it an interesting place? A, B, C, or D? Marina. And then Jaime. And then Carla. And then Rebecca. Okay. Okay. Let's see. It is an interesting place. Yes, it has amazing shopping and the people are pretty friendly. No, 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 no. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Letter? No, really. Letter D. Ha, ha. No, really. It's too small and it's really boring. That's why I'm moving away. Uh-huh. No, really. It's too small and it's really boring. That's why I moved away. Okay. Thank you. Jaime Adonai. Okay. Number two. Do you like your hometown? Why or why not? Quiero ver, sería... Yes, I have amazing shopping and people are pretty friendly. Yes, it has amazing shopping and the people are pretty friendly. Okay. Son bastante amistosos. Okay, good. Number three. Thank you, Carla Abigail. What's Sydney like? I've never been there. It's letter A. Oh, really. It's beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beaches. Okay. Yeah. It has a great harbor and beautiful beaches. Okay. Very good. Thank you. And number four. Rebeca Abigail, have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. It's an extremely large and crowded place. But I love it. It's an excellent restaurant. Yeah, correct. Yes, I have. It's an extremely large and crowded place. But I love it. It has excellent restaurants. Very good. Okay, everybody. Thank you. Okay. You've been participating a lot and this was really, really good. Tomorrow we will continue. Okay. Estas, bueno, además, no le voy a decir que la podía mandar. Se la podía mandar ya. Si no, después se me olvida. Ahorita se la podía pasar por medio de WhatsApp. Solo que tengo que encontrar el grupo porque me agregaron a tres grupos. Ayer quiero ver preintermedio tres. Ayer, ayer. Ayer, me confirman que le esté mandando al grupo correcto, por favor. Ya mandé la primera. Miren ahí se les cayó. Yes, coach. Okay. Okay, okay, qué bueno porque no le estará mandando a otro grupo. Okay. Y aquí vamos a mandar la segunda también. Coach. Yes. You can call me teacher also. Ajá. Mi apellido, perdón. Mi apellido, Doñán. Aquí les pongo mi nombre. Iván Doñán. Un apellido no muy común, pero sí. Ajero. Okay. Thank you. Y creo que esa era la dos que traía extra. Okay, everybody. Thank you very much. And I will see you tomorrow. Take good care. Work on the platform. Okay. Good night. See you. Good night. Bye bye. Good night. 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 Bye bye. Gracias.